Los cuentos de hadas han existido desde que se inventó la imprenta, o tal vez incluso antes. Durante siglos hemos contado estas historias y gracias a los hermanos Grimm, muchas de ellas se han transmitido de generación en generación. Con la creación del cine, estas historias pasaron rápidamente de la página a la pantalla. Ya sean grandes o pequeñas, estas historias nos enseñan sobre nosotros mismos y el mundo, y de alguna manera nunca envejecen. También podemos aplicarlas a cada década hasta hoy, y las historias aún pueden sonar ciertas y enseñarnos lecciones. En este episodio de Clásicos que no olvidamos, vamos a sumergirnos en el pasado, digamos, hace unos 40 años. Fue cuando una de las más grandes historias de amor de la ficción se actualizó a la época entonces moderna de 1987, convirtiéndose en una de las mejores y más queridas versiones de un clásico eterno. Para muchos, érase una vez es justo ahora, ya que regresamos a la clandestinidad y recordamos a La Bella y la Bestia. ¿En esto qué se llama? Eh, 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 creo que ya lo olvidé. Crear una nueva versión de una historia antigua y hacer que destaque es una tarea difícil. La Bella y la Bestia había sido contada varias veces antes de que la serie de CBS trajera la historia a la pantalla chica. Y recuerda, esto fue antes de que Disney intentara su versión. En ese momento había una versión que superaba a todas las demás, y esa era la versión de Jean Coutou, titulada La Belle et la Bête, que se hizo en 1946. Esta hermosa y cautivadora versión de la historia fue protagonizada por Josette Day y Jean Marais, y tenía una bestia de aspecto muy felino. Shelley Duvall recrearía esta versión en su episodio de Fairytale Theater, con Susan Sarandon como Bella y, no es broma, Klaus Kinski como el Príncipe Bestia. La serie de CBS sería creada por el experto en televisión de fantasía, Ron Coslow, quien previamente había escrito la película Into the Night. Coslow tenía un don para la fantasía en la pantalla chica, y terminaría escribiendo y produciendo programas como Roar, Moonlight, y una serie de corta duración de DC Comics llamada Birds of Prey. Sin embargo, Beauty and the Beast era diferente, ya que logró superar una sola temporada, y fue, en cierto modo, una de las primeras de su tipo en la televisión de horario estelar. Era un romance de fantasía mezclado con una buena dosis de drama policial. Si escuchas eso y te preguntas cómo funcionaría, lo veremos en un momentito. La historia de Coslow se desarrolla en la Nueva York moderna y sigue a Catherine Chandler, una hermosa y exitosa socialité de Manhattan. Trabaja como una abogada en el bufete de su rico padre y tiene una vida brillante y hermosa por delante. Pero una noche es brutalmente atacada y dada por muerta cuando un caso de identidad equivocada cambia su vida para siempre. Catherine es rescatada por Vincent y llevada a su mundo que existe debajo de las calles de Manhattan. El mundo subterráneo es un lugar autosuficiente y completamente fuera de la red, lleno de gente que necesita esconderse del mundo de arriba. Es un reino hermosamente steampunk que existe gracias a líneas de metro abandonadas y lugares olvidados. Al igual que algunas de las personas que viven allí, nadie conoce esa joya escondida debajo de las calles. Gracias al cuidado de Vincent y la ayuda de su sabio padre, el líder predeterminado de este lugar, Catherine se recupera. Vincent le lee mientras su rostro está cubierto de vendas y está demasiado débil para hacer mucho más que simplemente descansar. Pero un día, Catherine se despierta, se quita las vendas, viendo su propia desfiguración. Muchas cicatrices y puntos cubren sus mejillas y ahí es cuando ve a Vincent por primera vez. Vincent se parece a un león con una melena completa y grandes incisivos. Sus manos están cubiertas de pelo y tiene garras. No hay explicación de por qué es así. Y Catherine, que en este punto ya está más que un poco enamorada de él, pues lo acepta. Vincent, por su parte, está completamente enamorado de ella, pero sabe que debe regresar a su mundo de arriba. Su vida ha cambiado de muchas maneras desde la experiencia. Siempre tendrá algunas cicatrices ocultas en la cara, incluso después de la cirugía plástica por su ataque. Luego, comienza a tomar clases de defensa personal y aprende a manejar un arma. Se aleja de sus amigos de la alta sociedad. En lugar de continuar en la firma de su padre, se une a la oficina del fiscal de distrito, mucho menos grandiosa y lucrativa, para disgusto de su padre y de sus amigos ricachones. Catherine dedica su tiempo a investigar el caso que la llevó a su ataque, encontrando a la mujer con la que la confundieron llamada Carol Stadler. Esta investigación lleva a Catherine a ponerse en peligro nuevamente, pero Vincent reaparece para salvarla una vez más. El vínculo entre Catherine y Vincent es fuerte, lo que le permite sentir sus emociones y saber cuándo está en peligro. La introducción de esta serie habla de esta eventualidad en futuros episodios. Los próximos episodios de esa serie seguirían un camino similar, con Catherine investigando crímenes y Vincent viniendo a su rescate. Típicamente viajando en la cima de los trenes del metro como un medio de transporte rápido, y para permitir que su glorioso cabello ondee en la brisa. Oye, y no te miento cuando digo que en algún momento viví en Nueva York, y cada vez que viajaba en un vagón del metro, siempre decía en voz alta, Vincent, ¿estás ahí arriba? Y la gente me miraba como si estuviera loco. No es cierto, lo decía mentalmente. Pero bueno, la serie eventualmente se expandiría muchísimo. Aprenderemos más sobre el padre y los otros habitantes del reino de Vincent. Y esta es una de las partes de la serie que realmente amo. La mitología que se crea en el programa, con detalles como el mundo subterráneo, donde los habitantes se comunican con código Morse, a través de las tuberías, y el grupo de ayudantes del mundo exterior que les proporcionan comida y recursos. Descubrimos más sobre el pasado del padre, y cómo solía ser médico, por eso pudo ayudar a Catherine a sobrevivir a sus heridas. También nos presentan a algunos personajes recurrentes de naturaleza dudosa. Uno de ellos es Elliot Birch, interpretado por el difunto Edward Albert, hijo del actor Eddie Albert. Albert Birch se convertiría en un interés amoroso de Catherine, lo que causó algunos problemas con Vincent. El gran actor de reparto Tony Jay interpretaría al archienemigo y antiguo amigo de padre, Paracelsius. Al igual que padre, Paracelsius tomó un nombre diferente cuando ayudó a crear el mundo de abajo, eligiendo el nombre del famoso doctor. Pascal era otro de los personajes favoritos de los fanáticos, interpretado por Armin Shimmerman, famoso por Star Trek. Era el maestro de las tuberías, jugaba un papel crucial en la comunicación de todo el mundo subterráneo. Ahora, la serie se convirtió en un éxito sorpresa para CBS, lo que se debió a una base de fanáticos rabiosos que no tenían reparos en cuanto amaban a su bestia. De hecho, la actitud de los fanáticos demuestra que Vincent quizás tuvo que esconderse bajo tierra para que no lo acosaran las mujeres que querían hacer rugir al león. Sí, pues yo creo que se les pasó la mano. Pero qué rayos, creo que debo aprender a ser más... A los fanáticos les encantaba Vincent y Catherine y se notaba. Hubo novelizaciones basadas en episodios de la serie y hubo un álbum de banda sonora que incluía a Vincent leyendo poesía entre las pistas musicales. Así que justo ahora creo que es momento de hablar de los dos protagonistas, la bella y la bestia de la serie. Linda Hamilton fue elegida para interpretar a Catherine Chandler. Hamilton era una actriz deslumbrante y también una intérprete poderosa. La bella y la bestia llegó después de Terminator y The King Kong Lives, pero antes de Terminator 2, cuando se transformó en la versión ruda de Sarah Connor. Hamilton estuvo genial en la serie, dándole a Catherine una inteligencia y clase y mucho corazón que eran necesarios para que el show funcionara. Su belleza no era solo externa, sino interna también. Ron Perlman sería elegido como Vincent. Perlman ya había comenzado a trabajar en películas de género a principios de los 80, al igual que Hamilton. Simplemente nació para interpretar a Vincent, su forma de susurrar con voz ronca, la forma en que usaba el maquillaje a la perfección y cómo convencía a los espectadores de que era esta criatura mítica y que podía citarle a Shakespeare. Sin mencionar poder sostenerse del tren mientras corre a su rescate solo con sus garras, Perlman se tomó el trabajo muy en serio, al igual que lo haría años después con Hellboy cuando se puso su traje completo para un niño enfermo, cuyo deseo era conocer a Hellboy. Cuando llegó el momento de grabar su diálogo para el casete de la banda sonora, lo hizo con todo el maquillaje y el vestuario. Eso se llama dedicación, amigos. Si quieres saber por qué el maquillaje y la apariencia de Vincent eran tan increíbles, pues no busques más que al hombre que lo creó, el legendario de los efectos especiales, Rick Baker, el hombre detrás de... bueno, casi todas las películas que usan maquillaje. Para ese momento, Rick Baker ya había acumulado una lista increíble de créditos, cambiando las reglas del juego en 1981 con un lobo americano en Londres. Sabía cómo convertir a un hombre en una bestia, ganaría varios premios por hacer precisamente eso y sigue haciéndolo. Bueno, otro hecho interesante fue que el escritor George R.R. Martin estuvo involucrado en esa serie. Lo sé, ¿verdad? Es una locura. Antes de matar a la mayoría de sus personajes en Game of Thrones, Martin fue uno de los principales escritores de Beauty and the Beast. De hecho, aparecería en pantalla como un cliente en un restaurante en el episodio titulado Fever. Como ocurre con la mayoría de series, hubo muchos cambios a lo largo de las tres temporadas y uno realmente importante ocurriría en la temporada final. La segunda temporada vería un cambio en las tramas, con un mayor enfoque en el mundo subterráneo con Paracelsus y sus intentos de apoderarse de él. Esta temporada también vería a Catherine perdiendo a su padre en un episodio que se considera uno de los mejores de la serie llamado Orphans. También hay un toque más al estilo supernatural con el vínculo de Vincent y Catherine creciendo. Posiblemente hechicería y un episodio favorito de los fanáticos llamado Masks que muestra a Vincent caminando sin miedo durante Halloween en el mundo de arriba. Esta temporada también nos dio una idea de cómo encontraron a Vincent y cómo se convirtió en parte del mundo subterráneo. Sin embargo, la tercera temporada vio los mayores cambios para la serie. CBS estaba tratando desesperadamente de atraer a más espectadores para que vieran el programa, a pesar de que La Bella y la Bestia era bastante celebrada y seguía siendo popular. Lamentablemente, el final de los 80 también significó el final de la serie. Un tono más brutal del programa comenzó a hacerse notar con el primer y segundo episodio siendo una última despedida para La Bella del título. Linda Hamilton se había embarazado en la vida real y quería tener el tiempo para estar con su bebé. ¿Sería John Connor? Bueno, los guionistas escribieron un guión donde Catherine queda embarazada del hijo de Vincent y da a luz al niño. Yo pensé que era John Connor. Luego muere en los brazos de Vincent a manos del villano de la temporada, Gabriel, un señor del crimen. Se lleva al bebé y escapa, cosa que hace después de inyectarle a Catherine el veneno que la mata. El título de las dos partes, The Lovers Be Lost, está tomado del poema que los dos amantes se recitan en su adiós final. Es difícil tener una serie llamada La Bella y la Bestia sin la bella del título, pero introdujeron a otra fuerte protagonista femenina a la serie con el personaje Diana Bennett, interpretada por la actriz Jo Anderson. A Diana se le asigna el caso de la muerte de Catherine y se une a Vincent, quien está abatido por la desesperación y la pérdida con solo la venganza en su mente. La tercera temporada sigue a Diana y a Vincent en su lucha contra Gabriel para encontrar al hijo de Vincent y hacer justicia por la eliminación de Catherine. Este cambio importante en la tercera temporada fue lamentablemente un clavo en el ataúd de la serie. No se puede culpar a Linda Hamilton por querer estar con su bebito, pero también la serie ya había empezado a tener problemas y la cadena quería atraer más audiencia. Entonces hubo un intento de atraer a los espectadores masculinos con la inclusión de criminales como Gabriel y escenas de acción más violentas. Y no funcionó. La serie se canceló después de que se emitiera el episodio final de esa temporada, pero al menos el final le dio a Vincent un final feliz, reuniéndolo con su hijo y encontrando a una amiga indiana, resolviendo la serie lo mejor que se pudo. Como comentario aparte, estoy bastante seguro de que Andrew Lloyd Webber vio esta temporada y la usó como modelo para su secuela de El Fantasma de la Ópera, Love Never Dies. Échale un vistazo y dime si me equivoco. La Bella y la Bestia fue una serie mágica que también demostró al mundo que la fantasía moderna podía encontrar un hogar en la televisión. La serie introdujo a muchos al steampunk y la estética del mundo de abajo y cómo sobrevivían sus habitantes. También combinó algunos géneros que no se habían visto juntos en realidad. El romance, el crimen, el drama, la fantasía. Cuslow volvería a esto algunos años más tarde en CBS con la serie de vampiros Moonlight. Pero aparte de eso, esta dinámica regresaría con Forever Night, Grimm y en la serie de gran popularidad Once Upon a Time, por nombrar algunas. La forma en la que se filmó Beauty and the Beast también fue encantadora y ayudó con los aspectos que parecían de otro mundo. Mientras que las ciencias de Nueva York eran muy brillantes y aparentemente estériles, el mundo de abajo tenía una luz suave y casi dorada. Se sentía como haber entrado en un mundo de época diferente. La biblioteca de padre era un gran ejemplo de eso. La Bella y la Bestia, como dije, tuvo una serie de actores fantásticos, pero uno de los más destacados fue el veterano actor Roy Dotress, interpretando a padre, quien tuvo una carrera masiva en el teatro y en el cine. Podía ser intimidante y amable a la vez en el papel del padre adoptivo de Vincent. Aparecería en varias series de género a lo largo de los años, incluidas Tales from the Dark Side, Angel y Juego de Tronos. Una buena aparición recurrente de Dotress fue en el segundo turno de Ron Perlman como Hellboy, donde interpretó a Ray Baylor, gobernante de todas las razas mágicas. Dotress falleció en 2017 a la edad de 92 años. Otros actores que habían aparecido en Beauty and the Beast podrían sorprenderte. Bruce Abbott estaba casado con Linda Hamilton en el momento en que apareció en la serie. En la primera temporada, su coprotagonista de Reanimator, Jeffrey Combs, también aparecería en el episodio No Way Down. James Hong y Adrian Paul también aparecerían en otros episodios. Uno de los mejores castings fue el fantástico Steven Macchiatti, como Gabriel junto a Lance Hendrickson como un asesino llamado Snow. Durante años se ha dicho que esos dos necesitan ser hermanos en alguna cosa, pero creo que esto es lo más cerca que estaremos. Así que aquí llegamos a la pregunta que siempre debemos hacer. ¿Debería volver La Bella y la Bestia? Bueno, en realidad sí lo hizo. Ron Caswell fue el productor ejecutivo de Bella y la Bestia que se emitió en DCW en 2012 y duró cuatro temporadas. La serie cambió las cosas con Catherine Chandler ahora como detective de policía y Vincent como un ex soldado modificado genéticamente que la había rescatado años antes. Los dos se unen para ayudar a Kat, guiño guiño, a descubrir quién estaba detrás del asesinato de su madre. El programa era muy DCW y la Bestia titular no era realmente bestial hasta que, bueno, se enfadaba mucho. El programa tenía como protagonistas a Kristen Crook de Smallville como Catherine y a Jay Ryan como Vincent. A pesar de parecer popular con los fans, no convencieron a la crítica, con una calificación pésima del 19% para la primera temporada en Rotten Tomatoes, pero con un 72% de aprobación del público. Sin embargo, la serie sí resultó ser un éxito para DCW ganando varios People's Choice Awards. Bueno, para gustos, los colores. La serie original, sin embargo, sería un respiro bienvenido en estos tiempos que vivimos. Todavía puedes ver la versión de 1987 en Paramount Plus y en otras plataformas de streaming. Se mantiene vigente ya que sigue pareciendo un cuento de hadas. La historia de amor que es el corazón de la serie es un clásico lleno de anhelo y de ternura, algo difícil de encontrar hoy en día. Ron Perlman y Linda Hamilton interpretaron a estos personajes de una manera atemporal que podría haber encajado en un escenario medieval tan fácilmente como lo hace en un Manhattan moderno. Si pudiéramos encontrar una manera de traer de vuelta el mundo de arriba y el mundo de abajo, creo que sería un momento perfecto para hacerlo. Creo que a todos nos vendría bien un poco de magia, romance y un amor que nos proteja y salga a nuestro rescate, ya que a todos nos serviría que nos salven un poco en estos tiempos. ¡Ay, pero qué me pasó! ¡Me puse romántico! Bueno, pero dime tú qué piensas de esta serie. ¿Te gustaba La Bella y la Bestia? ¿O apenas te estás enterando de que existe? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Gracias por acompañarme en este video. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Suscríbete a Joblo en Español! ¡Suscríbete a Joblo en Español!